Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Juan. Aquel día, Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel a quien ustedes dicen, es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me dio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y has visto a Abraham, les respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Jesús nos anima a que seamos fieles a sus palabras y tendremos como recompensa, entre muchas otras, la vida eterna. Pero qué difícil se nos hace hoy ser fieles, ya sea a la palabra de Dios, a nuestros principios, costumbres, familiares, amigos y hasta al matrimonio. Y es que, con facilidad, las personas cambian de pareceres de un momento a otro. Alguien puede decir que sí en un momento y de repente decir que no y es como si nada pasara. Vemos en los medios de comunicación como personas que considerábamos auténticas, que están muy firmes con una postura y que de repente pasan a defender lo que antes criticaban. Por eso, hoy más que nunca, hace falta que seamos fieles primero a la palabra de Dios, a nosotros mismos y a los principios que nos enseñaron de pequeños. La sociedad actual está necesitada de personas auténticas, personas con ideas claras y con propósitos definidos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.